La empresa Taylor Wimpy España, con sede en Reino Unido, ha iniciado recientemente las obras de construcción de lo que será el complejo residencial Horizon Beach, ubicado en una parcela en primera línea de playa en la zona de La Galera, en Estepona. El Ayuntamiento concedió el pasado mes de octubre la licencia de obras para iniciar esta nueva promoción. La actuación consistirá en la construcción de 36 viviendas de lujo en una de las últimas parcelas que quedan en la Costa del Sol en primera línea de playa y que supondrán una inversión superior a los 10 millones de euros. La promotora ha desarrollado durante los últimos 15 años más de 2.500 viviendas, siendo su proyecto estrella más reconocido el resort Los Arqueros Golf en Benavís, con 1.500 viviendas de golf vendidas a un público extranjero. Taylor Wimpy tiene previsto celebrar un acto oficial de presentación del proyecto en la propia parcela el día 30 de abril, actual que se prevé que acudan numerosas personalidades del sector inmobiliario, institucional y social de la localidad y de la provincia. La empresa promotora ha querido agradecer al Ayuntamiento de Estepona y a su equipo de la Delegación de Urbanismo la diligencia con la que han tramitado todo el expediente, así como el apoyo mostrado en todo momento para obtener la licencia de obras el pasado mes de octubre, al considerar Estepona como una ubicación idónea para seguir invirtiendo. En el ejercicio 2013 vendieron en España un total de 195 casas que se van a escriturar durante este año.